Música Bueno, señora, me llamo de acuerdo Matamos un diablo, esa era Libertad Nos dimos cuenta que fue grabado un pedazo aquí en Suezca, ¿no? Sí, claro que sí, eso fue gracias a unos grandes amigos que se encuentran acá que se llama Miguel Cuervo, Yamile, ellos son dueños de unas partes aquí de las Rojas de Suezca y pues les comenté el proyecto, les mostré la canción y ellos siempre me han distinguido a mí desde más pequeñito y me han apoyado mucho, ¿para qué? me han ayudado mucho y les agradezco por esa opción Bueno, cuénteme un poquitico acerca de la historia de ese video y la canción en especial Bueno, la canción de Libertad siempre tenía una idea ver hacer un tema que hablara del secuestro como tal pero no verlo como muchos otros temas que siempre dicen, suéltenlos, libérelos, ojalá que salieran bueno, tocan el tema muy desde afuera Sí y le pedí a Dios, quiero hacer un tema, quiero hacer un tema, ¿qué es lo que sienten ellos allá? por ejemplo, quería hacer ese tema, me puse en los zapatos ellos, viendo documentales algo que pues sí viví, que es duro, llegar a un pueblo, eso es en Acacias, meta cuando pasa la guerrilla y deja todo vuelto a nada, eso es muy trágico, eso te marca la vida porque ves muchas cosas que la gente se friega para conseguirlas y ellos en un bombazo bolean todo la gente, los carros, es muy duro, o sea, nomás ver eso, es duro, ¿qué será vivirlo? ¿Y eso te inspiró para hacer Libertad? Sí, Libertad también, claro, 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 eso fue, y como te digo, este tema lo escribí hace más de cinco años pero no fue hecho en un día ni en un rato, fue con tiempo, lo mismo la producción de la canción duramos seis meses, se hicieron varias versiones del tema, pero esta fue la más, quería un tema que fuera más cálido, no tanto, bueno, el rock, lógico, pero si le daba ese toque de rock no le hallaba gracia No, de que tuviera como sentimientos realmente Sí, claro, para mí fue un reto grabar Libertad, un reto porque exige, esta canción exige un registro bastante amplio, tiene lo último, las subidas son altísimas, son un registro que tiene que estar muy, bien chévere y la expresión, la canción como tal, para cantarla también, el proceso de grabación fue un poco complicado porque pues, tú puedes hacer la canción y yo te digo, suponer un pedacito, estoy encadenado por ella tú lo puedes cantar de otra forma, ay hombre, estoy encadenado por ellos, pero no le encuentras el sentido ¿qué pasó? este tema tocaba su diablo muy bien, y que se sienta, se le logró el reto que cuando dice estoy encadenado por ellos, ya no siento mi aliento, y quiero ponerme a llorar estoy, la idea es que se le transmita a la gente, que la gente sienta con esa voz, que es lo que quiere decir, ¿cierto? eso fue un reto, yo pienso que cada canción tiene una interpretación distinta y la idea es que toque fibra así que le llegue a la gente y que uno lo sienta, si el intérprete o el cantautor no siente su letra, no siente la música, no hay magia pues sí, esa es la historia entonces de ese tema musical, y ahí está lo prometido de deuda, ahora sí, vamos a escuchar en vivo o en directo, no sé cuál tema nos va a interpretar vamos con un tema, un hip hop, se llama Llamado Lamento, es un, salvo como raperito se puede decir ¿cuál? Llamado Lamento, se llama Llamado Lamento, aquí ahora sí, ya me ubiqué no es que se haya ido, lo que pasa es que estaba aquí ya, 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 ahora sí, queda una acá ¿cuál es el tema? Llamado Lamento, es un tema, es un hip hop mezclado con rock espero que… se fueron a buscarlo se fueron a buscar el llamado bueno, Llamado Lamento, un tema que también le hice a una nena que tuve un rollo con ella y bueno listo Y este tema, bueno, salió esta versión. Más adelante, si Dios quiere, quiero hacer el video. Bueno, ah, ya. Pero ¿por qué te vas? Hola, te llamo en mis pensamientos. Hola, te llamo entre mis recuerdos. Quisiera tenerte, poder abrazarte, llevarte muy dentro y nunca dejarte. Quiero que me escuches, por favor, mirarme, sentir que eres mía y no soltarte. Tú me tienes llorando por ti y nunca jamás te olvidaré. Te llamo en silencio, te llamo entre sueños. Pues soy un diablo que quiere buscarte, bañarme en tu cuerpo, sentir tus deseos, mirar que eres mía y hablarte en el viento. Acompaña mi alma, acompaña mi cuerpo, sentir mis pasiones que son fuego lento. Tú me tienes llorando por ti y nunca jamás te olvidaré. Tú me tienes llorando por ti y nunca jamás te olvidaré. Estoy llorando por ti y nunca jamás te olvidaré. Tú me tienes llorando por ti y nunca jamás te olvidaré. Tú me tienes llorando por ti y nunca jamás te olvidaré. eso es algo extraño, pero ahí vamos ahí tenemos de fondo la canción de, ¿cómo se llamaba de nuevo? Llamado Lamento Llamado Lamento, nos dimos cuenta que ok, es como un hip hop con un rock, pero lo cantas como si estuvieras cantando como ranchera entonces esa es la fusión a la que te refieres, ¿verdad? ahí está el tema original, si lo buscas ahí buscas Llamado Lamento, para que lo escuchen si, no, pues siempre lo que te he dicho, lo que viene de Llamado es algo que va a gustar, yo estoy seguro que sí porque, un adelanto una pista que estoy ansioso porque siempre la digo porque yo sé que va a gustar es una fusión de rumba, flamenco, con hindú y rock son tres géneros en uno super internacionales, aparte de todo fusión total, yo sé que les va a gustar yo estoy seguro que sí, ya si Dios quiere el otro año la canción y el video yo sé que les va a gustar la letra está un poquito es rítmica pero es más que todo el ritmo la fusión que se logró hacer ¡Qué chévere! Toby Amado llegó el momento de de las despedidas antes de despedirnos redes sociales ¿dónde lo encuentran? ¿tus videos? ¿dónde lo consiguen? bueno, claro que sí fácil en Facebook Toby Amado facilísimo B larga Y ¿sí? para poner eso T-O-B-Y Amado Toby Amado en el Facebook facilísimo en YouTube pueden apreciar los videos ojitos negros buscan Toby Amado ojitos negros ¿sí? Toby Amado libertad y van a ver los dos videos ¿sí? sí ahí estamos con esas dos redes sociales ¿y número telefónico? claro que sí el 312 510 6586 otra vez otra vez pero más suavecito número telefónico a ver sí 312 510 6586 hemos dicho estamos las 24 horas las 72 horas y el show se compone de lo que quieran el show claro que sí cuando usted Toby Amado de qué ofrezco en mi paquete de rock si puede decir ¿cierto? sí estamos trabajando con Mago de Oz estamos trabajando con Crápula con Don Teto con Maná con Equimosis con Juanes sacando el rock el rock ochentero el rock bacano el rock en español que es lo que me gusta es muy bonito es chéverísimo y pues lógico no sé si hay un tema un pedacito claro dale dale un tema muy bonito de Alex Campos un pedacito dice así el sonido del silencio el cual no quiero escuchar es aquella noche fría la que quiero evitar de sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? es un tema muy bonito escúchelo me parece interesante público eso es todo llamado es algo chévere y es muy bonito y hay letras y canciones muy bonitas que están en el olvido y todo llamado ¿qué hace? sacarlas hasta música para plancharle saco ¿por qué? porque es una música que toca fibras y que es muy bonita y que no vale la pena dejarla perder es algo que hago bueno pues sí es un show que vale la pena ¿no? bueno toby primero agradecerle por haber venido por haber sacado de su tiempo de su agenda y haber estado aquí con nosotros acompañándolos hoy en vivo y en directo en este viernes no sé si de pronto tenga algo que decirle a nuestro público que nos está viendo hoy en vivo y en directo hoy viernes y la repetición de este programa el domingo en la tarde bueno bueno a todos los de a toda la gente de Suezca del noticiero del notizuezca y bueno y TV Suezca me has dicho todo lo que es Suezca todo Suezca todo Suezca pues gracias por esta gran oportunidad un saludo muy especial para Miguel Cuervo para Yamile para sus hijos que me ayudaron bastante con las últimas tomas del video no solo por eso han sido mis amigos y siempre me han dado una gran oportunidad en Suezca hay gente que que son muy queridos aquí la gente es muy apreciada aprecian mucho gracias al canal a la emisora a todos ustedes gracias por esta oportunidad porque nos dan la oportunidad artistas nuevos espero que se le dan mucha más gente que hay mejores artistas en las calles que en donde están hay mucho talento hay gente muy buena sino que se merecen la oportunidad y pues ojalá que tengan la oportunidad con la que tú y yo muchas gracias a todos y no se les olvide todavía amado y Dios quiera que pueda estar aquí ya con el grupo para que un chévere algún día vamos si yo creo que nos queda debiendo una segunda visita ya con todo el combo completo espero que así sea si claro que si no cuente con eso y cuando vamos a tener CD como para regalarle a la gente claro que si ya tengo hay dos dos CD sencillitos claro bien eso si totalmente sencillos mi pueblo es Suezca no estoy hablando como político ¿sabes que podemos hacer? voy a hacer voy a hacer un CD de la calle con los temas videos y audios de los artistas que han estado por este programa entonces vamos a hacer una recopilación de esos videitos y de sencillos para regalárselos a la gente yo ya les había dicho hace ocho días que vamos a regalarlos entonces ya que vino Don Toby vamos a incluirlo dentro de vamos a incluirlo dentro de ese CD y se lo vamos a estar regalando próximamente a todos ustedes entonces ahí está de una vez los dos videitos van de una vez me comprometo a incluir dentro del DVD de una vez dentro del DVD vamos a incluir esos dos temitas de Don Toby para que los tengan ustedes en su casa y me imagino que ya próximamente cuando ya tenga el CD propio claro que sí si Dios quiere ya entra de poquito y lo que viene lo que viene pues prácticamente ahorita estamos en lo más las redes sociales es lo que uno lo que me estoy moviendo más y apoyen apoyen porque yo sé que lo que viene es bueno les va a gustar y lo que viene más adelante es más chévere aún Alejandra ¿cómo se sintió usted ahí acompañándome muy chévere este programa de la calle muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de TV Suezca con toda su programación en este programa musical muy feliz y nos vemos muy pronto Don Toby muchísimas gracias bueno gracias a todos y sigamos conectados con TV Suezca que es lo mejor la calle en un programa gracias bueno y a ustedes amables televidentes se nos agotó el tiempo ya se dice en punto espero que hayan disfrutado de la música y de nuestro artista también que próximamente lo voy a comprometer Toby Amado lo voy a comprometer de una vez que próximamente va a estar aquí con nosotros y el grupo completo aquí tocando en vivo y a ustedes invitándoles próximo viernes estaremos nuevamente desde las 4 y 30 de la tarde esperamos tener otro artista más esperamos que por aquí mi amiga me esté acompañando aquí estaré obviamente y a ustedes pues recomendarles que sigan en compañía de TV Suezca la programación que tiene les cuento hoy viernes antes de irnos que tenemos carrera atlética que hace anualmente la antena parabólica y el canal a correr a correr es el próximo 28 de diciembre se va a realizar un único día para las carreras en las diferentes categorías infantil, juvenil máster, única y la profesional la élite entonces si están interesados en participar se pueden acercar a los estudios del canal de la antena parabólica con la secretaría se pueden estar inscribiendo de una vez próximo 28 día de la carrera atlética y hay medallitas para todos medallitas para todos la idea es que participen y pues premios lógicamente para primero, segundo y tercero algo más este fin de semana estamos de grados completos grados en todos los colegios escuelas, etcétera, etcétera felicitaciones a todos los que se promueven exacto todos los que se graduan y pues ya no más no hago más avisos parroquiales ya no hago más avisos parroquiales inscríbanse en la carrera que la premiación va a estar genialísima para ese 28 es día de inocentes pero la inocentidad es que ustedes participen y se lleven los premios y que no se caigan por favor exacto toda la logística del caso va a estar para que ustedes nos acompañen pues muchísimas gracias a todos ustedes sigan en compañía de TV Suesca y nos vemos dentro de 8 días con más de la calle chao chau 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 Gracias por ver el video.